Música Hoy la verdad que para la parte operativa ha estado bastante sencillo Ahora le daremos un pequeño repasillo A continuación ya habéis visto la entrada que he hecho antes a E La he puesto, va a entrar a continuación, objetivo venir hacia esta zona de aquí De índices americanos, SP Bueno, vamos a empezar ya con este, ya que estamos aquí Bueno, esta es la última línea que tenía tirada de cuando abrí el gráfico este Bueno, y así de un primer vistazo Aquí lo que vemos es esto, ¿no? Se ve bien simple Canalizando Vale, tenemos ahí el precio canalizando Tenemos aquí que han hecho una empapelada del 15 Cuyo objetivo mínimo es venir a los máximos del día anterior Eso ya se ha pagado Aquí han dejado una continuación sobre estos máximos Veremos ahí a través de los chismes de Manuel Como nos ha dejado un volumen de ruptura Y de aquí ya la idea es venir hacia aquí Los dos volúmenes Es el volumen que coincide con este nivel Aquí la gente te dirá que sí Que yo he comprado la parte baja del canal Para esta tal Sí, me parece muy bien Pero aquí lo que realmente lo que estás comprando es este volumen Sí, este volumen es lo que yo llamo el control de compradores Eso es bastante evidente Y es el cuello de aceleración de paso Cuello de aceleración en el sentido de que si se mete por debajo Aquí esto debería acelerar hacia este otro nivel Así que nos pagarían un pub de pivot a pivot Y de aquí ya la idea sería esto Para seguir cayendo ya hacia este otro nivel Aquí en plan chorra os acabo de marcar una idea Para hoy y mañana Esa sería la versión bajista La versión alcista de cajón Es esto con esto Con esto Hacia nuevos máximos Ahí tenéis vuestra oportunidad Y vale, eso está muy bien Y la bola de cristal que dice Al cisto bajista A nosotros eso nos da bastante igual Aquí lo único que sabemos es que Este nivel es el nivel Importante Y de aquí nos dice algo Compraremos ¿Hasta dónde? En principio hasta aquí Lineal viene del mal Y de aquí Esto puede hacer un segundo hombro Tranquilamente No tenemos ni idea Aquí si comparas este nivel Aquí harás gestión Si esto recupera y hace back Añadirás Si aquí Esto se da la vuelta Ya tendrás tiempo de buscar Entonces la parte bajista Vale Eso en plan chorra Así para empezar Vale Y de aquí No quería empezar con esto Pero bueno Aquí estamos A ver Esta estructura ¿Eso qué es? ¿Cómo se llama este patrón? Lo pone de clarito ¿No? ¿Qué activo Nos ha dejado Hoy Una entrada El que haya estado listo El que haya trabajado Este patrón Ha tenido Una oportunidad Y tendría ya El día hecho ¿Qué activo Nos ha dejado Esto? Vista Es Un par O sea que DAX No mire Si el DAX Ha hecho eso Pero Yo Me he echado Un vistazo Y hay uno Que ha hecho Exactamente Esto El 6E Para el que no sepa Que es El 6E En los futuros Las monedas Empiezan por El 6E Y luego lleva La coletilla Del De El euro En este caso ¿Vale? Pues vamos a ver El euro A ver Si efectivamente El que haya estado listo El cable Está Haciendo algo parecido ¿Vale? Pues tenemos aquí El euro Vamos a ver Si es igual Tenemos Un Máximos Del día anterior Tenemos Pata impulsiva Para Los máximos Del día anterior Que es Esta línea Marrón Tenemos Al precio Que después De hacer Los máximos Aquí hace El fake Vamos a hacer Esto El fake Nos hacen esto Y nos viene Hacia el pivot point Que es esta línea Nos viene hacia el pivot de volumen Del día anterior Que es esta otra línea Y desde aquí Hacen unos nuevos máximos Desde aquí Hacen unos nuevos máximos Y ahora estaríamos en esto Pequeño retroceso Pequeño retroceso Para unos nuevos máximos Ahora en apertura americana Es lo mismo No hace falta Haber hecho Ningún curso Simplemente Coger y tener esto Y ver que Es igual Fijaros que Lo mismo que he comentado Antes En el En el SP Este era el nivel Este era el Control de compradores De aquí Tú haces gestión Sobre esta zona De aquí Perfectamente Pueden hacer Un segundo hombro Tú haces gestión Respecto a esto En este caso Calimero Seguía apuntando al norte Pues tú aguantas Como un campeón A Este objetivo Ya que aquí tenéis Una ET de libro Y aquí Han dejado Unas compras Compras Que yo he hecho Bueno, otra cuenta Que tengo por ahí A través de LOFA Con esto Tenemos Esta velita Controles Intentando Para el precio Recuperación Pelotitas Para sacar estos controles Entrada de largos Para sacar los Stop de todo Dios Muy simple Una continuación Estas Son complicadas De coger Si no lo haces A través de esto Porque tú esperas Que el retroceso Te lo haga mayor Pero a través de esto Bien sencillo Esta es Entrada tipo Futuros Bien típica Nivel de control Pelotitas Para hacer el break Sacar los Stops Y retroceso Entrada de futuros Trámito Para nuevos Máximos Bien simple Bueno pues En blanco Aquí tenéis Un patrón De OFA Y un patrón De Presión A través del Volume O sea Aquí para empezar Creo que No está nada mal El especial ¿No? Ya podéis ir Tomando nota Vale El euro Nos lo ha dejado bonito No lo ha dejado bonito Lo ha dejado Perfecto Lo ha dejado tal cual ¿Cuál es el patrón? Vale Bueno vamos a empezar Ya con la parte De El especial Luego además hay un poco De El sector pan Si veis alguna oportunidad Si entráis Se ponéis las operaciones Y las comentamos luego Hoy sería Una pan De continuación En principio Teniendo en cuenta Que tenemos ahí El nivel Ese pendiente Por tocar ¿No? A ver Esto fuera Por cierto SP Debería hacer Retroceso Desde aquí Desde aquí Ahora estaríamos Para hacer Un Un Scalp Back Hacia este nivel Para hacer esto Para desde aquí Buscar esto Sería un poco Lo que se puede esperar De aquí A la apertura americana Voy a enseñar Un poco Lo que he hecho yo Respecto A lo que se ha comentado Bueno la entrevista Que nos ha dejado por ahí Con todo a favor Ahora ya veis aquí Que se está generando Bastante volumen A través de los chismes De Manuel Pero bueno Fijamos aquí un poco La parte de Scalp Luego veremos Un poco La parte de Comentario Que he hecho Al A ver La comunidad Entrada SP Entradita Objetivo Venir hacia el pivot Hacia la media Pero el objetivo Realmente Es este El perfil De volumen Que bien Nos lo marca Aquí El chismes Manuel Entradita Bien simple Empapelada Volumen Se mete por debajo De este volumen Pues aquí ya No le queda otra Que venir hacia aquí Comentario Sector futuros Tendría su operación En la saca Sector futuros Entradita Entradita A la barrida Gestión Back La que he comentado De atentos Para añadir Pelotita Sales por patas Por cierto A ver la lupa Al oro Que estamos Teniendo Un volumen Totalmente Inusual Para la Preapertura No sé Si ya han vuelto Todos de vacaciones Pero esto Que estoy viendo Yo aquí No lo he visto No solo En agosto Sino Desde hace ya Un tiempito Desde la parte De la volatilidad O sea que al oro Que hoy puede ser Día Bastante cañero Por lo menos El volumen Nos dice que Los listos Están metiendo pasta ¿Hacia dónde? Veremos a ver Un momento Cortos Hacia este nivel Vale Con lo que Como lo he visto RTC Retroceso Hacia esto Para venir hasta aquí Y luego ya Si quiebran este nivel Ya la idea sería Caídas puertas Vale Me voy a pasar Una prendita por ahí Vale Bueno Vamos a ver un poquito El post vacaciones El post vacaciones Y en la especial de hoy Vamos a ver Pues por dónde van a ir Los tiros De aquí a final de año En el proyecto Aker ¿No? Bueno Y como el proyecto Aker Es la gente Que está en el mismo La idea es dejaros Un poco El protagonismo A vosotros Dándoos voz Para que nos contéis Lo que queréis Y esperáis En la reentré Dentro de las diferentes Cosas que vamos a comentar Voy a dar voz A varias personas Y bueno Pues para empezar En la reentré Algo que Tengo pendiente Que son los especiales Viernes Aker Vale Otro especial es Viernes Aker Es Material que tengo Por ahí preparado Con Cada carpetita De esta Más las subcarpetas Son Dan pie Para Para los especiales Y Esta en concreto Es la más potente Y ya veis que Tiene bastantes Cosillas Ya la parte Metiendo la parte De los chismes De Manuel Pero bueno Tenemos aquí Diferentes Cosillas Ideas para los Botillos Que estamos Trabajando 3P La Alf La caja La entrada Tipo Celia Trabajo Con César Estas Dejas Para datos Que tenemos Esta es una Compilación Un poquito Juntando Todo Trabajando Las divergencias Las ETC Los especiales Para OFA La entrada RUSS Entrada ASARI SCALP Estas van Unidos Impresionante Que bien Funciona Aquí Las dos Chicas Más Esto Nos llamaban El Mister Perfect Y por algo Es Porque realmente Lo hace A la Perfección El NASDAQ Con Unas Cosas Bien Concretas Luego tenemos Aquí Para trabajo Para TAP V Plus Y bueno Aquí hay varias cosillas Y bueno Cada uno de estos Lleva un especial Y como ves Me he saltado este Que es el especial De los fake Porque este es uno De los que Quiero hacer De los primeros Aquí la gente Ya está trabajando La parte ALF Me falta aquí El pan Estos Ya están trabajando Desde hace tiempo Ahora estoy poniendo Bastante el F6 En estos Que habrá gente Que nos cuente algo Un poco Como va el tema Y Esto Me va a dar Un poco de cancha Y al principio Esto es bastante Podente Bueno Esto será un poco Los especiales Viernes Aker Que bueno Aquí intentaré Hacer Por lo menos Una vez al mes Uno de estos Luego Veremos con el sector PAM Tenemos La parte De las cuentas De las cuentas Financiadas Esto es un poco Como está separado Aquí la parte Del Al oro De euro Para climax Con Esto que han hecho Aquí Salto de stops Ineficiencias Para retroceso Hacia esta zona Estás dentro El scalp Ya tienes que haber Cerrado Vale Y luego Y luego veremos La parte Del setup Tab Que es la parte Algorítmica Del proyecto Hacker Es un poco Para mi La parte Vuestra Para hacer Vuestro trabajo Pero para mi La parte Más potente A nivel De Del trabajo De llevar Todo mi trabajo A la parte Algorítmica Bueno Tened en cuenta Que me estoy Quedando Ya me dice Gato Pues Creo que Es lo más Sensato Para que Esto vaya Trabajando Sin que Yo tenga Que estar Demasiado Pendiente Vale Ni si meter Por lo menos Tantas horas Bueno Especialize Y Ernestacker Ya hemos comentado Un poquito Ahí Cómo quiero Hacer Por lo menos Intentar Uno Al mes Y bueno Y tenemos aquí Al sector PAM Que Para empezar Me voy a sacar Aquí He estado Haciendo una Recopilación De A ver Manuel Me acaba de llegar Le voy a activar El micro Vamos a hacer Que se olvide En el momento Déjalo en mute Y luego Lo probamos El tema De activado Vale Estaba Vale Si está comentando Las foticos Las foticos Que tengo por aquí Guardado A ver Me sobra Me sobra Me sobra Vale Ahora que he guardado Un poco las fotos De lo que ha ido haciendo El personal Y bueno Aquí tenemos a Ricardo Que hablará Ahora en un ratillo Y bueno Pues Esta operación Que ha hecho Esto es el DAX Y esta es la que ha hecho Y bueno Pues Dentro de lo que es La estrategia Que nos va a explicar Ahora Entrada correcta Objetivo correcto Y esto Es una de las cosas Que le suele pasar Bastante menudo Y por eso está La parte De El Backtest Lo que nos viene a decir Lo que nos viene a decir es Yo hago Esta parte Y Voy sacando operaciones Y miro a ver si Me conviene Saco todo aquí O Dejo Una parte Aquí Que en este caso Saco todo aquí Todo en un TP Me habría salido Bastante mejor Que Haber cerrado Aquí otra parte Esto En fotos De las que va poniendo Suele ser Bastante habitual Que le pasa Yo simplemente Sin ver el Backtest Simplemente Haciendo un pequeño Backtest visual De las operaciones Que pone A mi me sale Que Si el cierra En un TP Le sale bastante mejor Que dejar correr Que luego El Backtest Le diga Que Si no hago el Stop Me cojo todo el movimiento O que si luego Me deja la SS Vuelvo a entrar Bueno Eso Se lo tiene que decir El propio Backtest Pero en principio Yo me he dado cuenta Que Le sale mejor Salir A Un TP A ver Esta es de 31 Agosto De hoy Estas de aquí Son del 28 de Agosto A ver John Hace una primera Entrada de largos Que se come con patatas Y Esto es un poco Lo que les he estado Comentando antes Que Dentro de la Excel Yo Tengo una Reunión Con esta gente Esta semanita Porque durante Agosto Han estado haciendo El Backtest Y vamos a sacar Las conclusiones Y bueno Me ha pasado un documento Que decía Las preguntas Que le tienen que hacer El Backtest Y bueno Había una Que a mi Por lo menos En las preguntas No lo ha visto No sé Si se metió En la Excel O no se metió En la Excel A los recontinuaciones Se ven bajistas Indices Vale Pues hay una Que Está aquí A la perfección Si la primera Me sale mala Y entro Y la segunda Es buena ¿Qué porcentaje De buenas Tiene esta Después de una mala Después de una mala Yo por ejemplo En mi plan de trading Tengo puesto Que si Esta sale mala Y me deja una entrada En sentido contrario Yo si entro Con 0,5 De la cuenta En esta entrada Entro con 0,7 Porque El porcentaje De esta Es lo suficientemente Alto Como para Después de una mala Como para Entrar con Un apalancamiento Un poquito mayor Y bueno Y que no me hayan contestado Esta pregunta correctamente Pues de poco Porque no ha hecho Los deberes ¿No? Pero bueno Fijaros aquí Si le ha salido mala Esta Entrando con 0,5 Si entro con Esta con 0,7 Al final Ha salido Un positivo Por cierto Esta entrada Me imagino Que la habrá dado Unas cuantas vueltas Y se habrá dado cuenta Que Esta entrada No es Ni por el forro Correcta Simplemente Viendo Esta línea No hay tu tía No hay tu tía No hay tu tía Pues a ver Es Esta entrada Es como si hubieras Comprado Esta vela O como si hubieras Comprado Esta vela Si aquí no ha funcionado Aquí no ha funcionado Pues aquí por lo menos Estás atento ¿No? Vale Pues para aprender A ver Esta es del 28 de agosto Vale A ver Ricardo Fijaros Como El compañero No solo No ha cogido La incentivación Sino Que se ha cogido Los cortos Buenos O sea Se ha ahorrado La mala Y se ha cogido La buena Pues vale Sería un poco La idea De El sector Pan Bueno Se han pagado Ya los suyos Y ahora ya A lo que estamos Ya en apertura Bueno Vamos a meter En tipo real Simplemente lo comentaré Así mirando un poco De rojillo Los suyos Sería Incentivación De compras Para vender O sea Básicamente Tal cual Estamos ahora En el SP Lo suyo Sería Una vela Así Para vender Esto Luego vamos a ver Si esto Lo han hecho Así o no Esa sería un poco La idea Sería la Pan De Que estamos Ahora Fran En el En el Bueno Incentivación De compras Hacia Fijaros Los chismes De manual Que bien Funcionan Estas pelotas De aquí Back Justo A las pelotas Cortos Muy complicado No parece Lo más complicado Es trabajar La paciencia Pues Estrategia Sector Pan A ver Pan En el Nasdaq Idealisto Para Apertura Americana A ver Comentario El mismo comentario Que os acabo de hacer Ahora Se hizo este día A las 15.25 Ahora son Un poquito antes De la apertura Nasdaq Para apertura Americana Lo suyo sería Una incentivación De ventas Para Comprar Unos Nuevos Máximos Las Condiciones Permitían Pensar Esto Incentivación De ventas Quiebre Recuperación Largos Objetivos Calp A la barrida Máximos Bien Sencillo Estrategia Pam A ver Quien es este Ricardo Parece No Incentivación De ventas Este Comprar Estabilita Con las Con las Mimas Comisiones Y lo Mismo Bueno Por lo Menos Aquí Saca Máximos Pero Fijaros Como de Nuevo El Siguiente TP Le sale En Brickiver Si hubiera Cerrado Todo En Objetivo Y luego Hubiera Pensado En Volver A Entrar Le hubiera Salido Bastante Mejor Que Cerrar Una Parte Y Esto Lo tendrá Que ver En su Backtest Si eso Es así O no 27 de agosto Ricardo De nuevo Bueno Una En papelada El 15 Esto es El DAX En Apertura Entrada Del libro Y Objetivo Fijaros Antes También ha hecho Una Igual Objetivo Al Pivot Point Esta Exactamente Igual Objetivo Al Pivot Point Impulso Zona De ET Control De Compradores Objetivo De aquí Puede Hacer Así O puede Hacer Assault Tu Objetivo Si estás Haciendo La PAM Scalp Por lo que haces Es Sales aquí De todo Y Día Listo Lo bueno Que tiene La estrategia PAM Tanto Para El DAX En Apertura Como En El NASDAQ En La Apertura Americana Es Que Normalmente Para Lo bueno Y Para Lo malo Va a durar Bien Poquito En Este Caso Es La Entrada Y Es Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Velas En Seis Minutos Sabes Si Tienes El Día Listo O No Yo Pues yo he fallado Se ha movido El Big Trade Debajo La Data Y Error Por Mi Parte Vale Vamos a Ver A qué Llama Un Error Los Comentarios Aquí De la Gente Normalmente Suelen ser Mentalidad Negativa Vamos Vamos a Vamos a Vamos a A ver Qué es Lo que Hice Respecto A Esto Vale Antes Hemos Visto Una Exactamente Igual En El Que El Entra Largo Y Luego Si Se Da La Vuelta En Este Caso El Error Es No Darse La Vuelta Hemos Visto Ricardo Que Se Ha Cogido Los Cortos Hasta El Pivot A Que Ricardo Le Está Poniendo Las Continuaciones Bajistas SP PSC Bajista John Tendrá Esclavar Con Ricardo Porque Ricardo Se Está Cogiendo Aquí Hay Unos Cortos Aquí Te ha Faltado Darte La Vuelta Te ha Faltado La Esencia De La Pam Si Se Llama Pam Es Por Algo Muy Concreto A Es De Acker Al Resto Os Lo Podéis Trabajar Para Pensar A ver Que Es Vale Largos Primero Estos Largos No Son Correctos Eso Para Empezar Visto Así Estos Largos Has Comprado Nivel Pero No A La Entrada No Se Ha Activado Ahí Te has Inventado La Entrada ¿Qué Pasa Cuando Te Inventas La Entrada? Que Te Estopean Así de Claro Luego Luego Ha Falta Darte La Vuelta Ricardo De Nuevo Aquí Que Hay Bueno En Esta La Entrada Es Tarcía Esto Lo Estuvimos Comentando Bien Al Grupo La Entrada Es Desde Aquí Arriba Esto Que Aquí No Tienen Una Pinta Eso Del Nasdaq Si Os Ponéis El Gráfico Del Nasdaq Y El Del SP Aquí Al Lado Veríais Que Esta Entrada Aquí Arriba Se Activa Visto Desde El SP El Volumen Del SP Aquí Arriba Es El Que Marcó Este Trámito Bajista Yo Entré Por Aquí Creo Y Yo Salí En Esta Zona V SC Cerrada Al Control De Compradores Y Fijaros Aquí Como Entra La Entrada Es Correcta Si Fijaros Entra En Este Caso Pues Tres Cuantos Lo Mismo Fijaros De Nuevo Todas Las Operaciones Que Me Visto Ricardo Son Igual Una Que Por Lo Menos Esto Está Bien Porque Fijaros Aquí Como Hace Este Movimiento Y Saca Un TP Aquí Abajo Pero El Siete TP ¿Dónde sale? Lo mismo En Brick Even Además Visto Tres O Cuatro Operaciones Y Todas Iguales Con Lo Que Ricardo No Sé Parece Que Simplemente A Un TP Se Va Bastante Mejor ¿No? Vale Sí Recuerdo Efectivamente Que Aquí Tenemos Al SP Aquí Dejó La Entrada Y El SP Dejó Aquí La Entradita A Través Del Volumen Y Aquí Abajo Dijo Hay que salir Por patas Si No hubiera Mirado El SP Aquí No hubiera Cerrado En esos Mínimos Por cierto La Entradita De Continuación Del SP Para Nuevos Mínimos Pagada Sector Escalvo Vale York Apertura Americana Nasdaq A ver Apertura Americana Nasdaq A ver Que nos Cuenta Por Aquí Vale Fijaros Está La Misma Aquí Hemos Visto Que Ricardo Ha Entrado Desde Aquí Y Ha Cerrado Por Aquí Y En Este Caso Vale Esta Tenía También Su Historia Entró Un poquito Más Abajo Que yo Pero bueno La Trata De Correcta Retroceso Y fijaros Aquí Como Cierra Y luego Vuelve A entrar A mi Estas Cosas No me Gustan En Absoluto Porque Aquí Si Cierras Cierras Un Parcial Lleva Ya Todo Este Travito A Favor Cierras Y Volves A Entrar Esto Es Como Corre Detrás Del Precio Esto Parece ser Que fue Un Un Error Que Se Le Fue El LED Directamente Bueno Fijaros Que Misma Entrada Mismo TP Entrada Desde Más Arriba En Este Caso Aquí Esta Estructura De VCC Le Viene Bien Mejor A John Que A Ricardo Nuevamente Ricardo Bueno Esta Foto No Voy a Enseñar Porque Ahí es Donde Está La Pista De De La Estrategia DAX Apertura No sé Cuándo Es Del 28 Esto ya Hemos visto No Vale Pues Con Esto A Ver El Bet Está Más Abajo Cuando Compré Si Pero Sacó El 90% La Posición En El Ah Vale Si Pero Sacó Vale Pues Vale Por Ricardo Bueno Lo Vas A Contar Tú Venga A Ver Activa Del Micro Ricardo Hola A Ver Que Me Lo Pongan Los Auriculares A Ver Ricardo Si Buenas ¿La Escucháis A Ricardo Alto Y Claro Vale Bueno Pues Un Poquito Cuéntanos El Cómo Vas Con La Parte De Pam Qué Te Parece La Estrategia El Cómo Llevas El Trabajar Con Tus Compañeros Si Te Aporta Algo Un Pequeño Resumen Bueno Pues A ver En principio La Estrategia Nos La Propusiste Tú En Base A Tu Experiencia En Las Aperturas Y A La Vista Estaba Un Poco Con Las Operaciones Que No Solo Hago Yo Sino Que Hace Sergio Cacellón Y David Sobre Todo Y También Franelio Va Un Poco Más Con Time Un Poco Más Más Altos Pues Que La Estrategia En principio Es Es Exitosa Entonces Nos Propusiste El Tema Del Backtest Para Ver Que Ese Éxito O Esa Digamos Digamos Especto Positivo De La Estrategia Se Podía Sustanciar Básicamente Estadísticamente Pues Si Esto Tiene Tanto Por Ciento De Esperanza Positiva Y Sobre Todo Después Sacar Una Serie De Conclusiones A ver Bajo Que Circunstancias Pues Es Más Profitable ¿No? Como Dice David Intentar Digamos Exprimir O Sacarle El Juego A La Estrategia Que A priori Tiene Bastantes Bastantes Posibilidades Respecto A mi Pues Aprendo Todo Lo Que Puedo De Mis Compañeros Yo Intento Aportar En La Medida Lo Posible Todo Lo Que Puedo Pero En Hay muy Buenas Muy Buenos Elementos David Es Una Persona Sálave Súper Súper Centrada Súper Metódica Y Súper Currante En ese Sentido Sergi Ya Lo Hemos Bautizado Como Mister Riguroso Y Franeli Por Ejemplo Tiene Muchísima Experiencia Y Yo Creo Que Hacemos Un Buen Conjunto Hemos Hecho Una Buena Mezcla Y La Idea Entre Todos Es Intentar Sacar Lo Bueno Bien Una De Las Cosas Que Antes A la Gente Le Planteaba Otra Estrategia La Otra Estrategia Es Como Un Poco Más Segura Porque Es A favor De Tendencia Pero Bueno Pero En Esta Un Poco Ya Me Estoy Centrando Más En Esta Porque Aquí Tienes Oportunidades Tanto En La Apertura Europea Como La Apertura Americana Son Oportunidades Que Se Trabajan En Son Movimientos Bastante Rápidos Y A Nivel De La De La Parte De La Operativa Un Poco Es Que Les Estoy Obligando A Al Trabajarla Sin Tener El Back Techo Es Simplemente El Que La Vayan Trabajando Para Trabajar Los Automatismos A A Partir de Ahí Luego Ya Viene La Parte Del Back Y Esta Semanita A Por Si Ya Terminan Todos Haremos Un Poco Cada Uno Con El Suyo Con Las Conclusiones Que Haya Sacado Haremos Un Poco El El Plan De Trading En Poco En Plan General Luego Cada Uno Ya Se Lo Irá Adaptando La Parte Del Poner Hay Grupos El Poner A Gente Que Viene De Diferentes Historias Bueno Eso Le Da Un Poco De Vidilla En Cuanto A La Personalidad De Cada Uno Teníamos La Parte De Los Ingenieros Los Que Vienen De Otros Sectores Y Bueno Al Final Está Trabajar Los Automatismos Los Automatismos A Través De Lo Que Nos Diga El Back Test Creo Que Es Un Poco Lo Que Nos Va A Llevar Al Camino Del Éxito Al Sector P Ricardo Sí Lo Es Que La Estrategia Es Muy Buena Y Sobre Todo Rápida Lo Que Dices Tú El Sufrimiento Cero Cuando Se te Da Bien Pues En Cinco Minutos Te lo Tienes Listo Y Tienes El Día Preparado Y Luego Lo Que Hay que Afinar O Por lo Menos Lo Tienes La Estrategia Lo Más Lo Más Provechosa Posible Para Para Cada Uno De Nosotros Y Bueno Esa es Eso te lo va a dar la parte de la experiencia Y bueno Y aparte de la experiencia también nos lo va a dar la parte de leer de la manera correcta el contexto general Por eso yo siempre antes de la sala lo que hago es un poco me monto la película la previa no de el ideal sobre eso depende de cómo estemos si tenemos una 3P pues está claro que hay posibilidad de swing si estamos encerrados dentro de un rango como se comentó el otro día no tampoco tenemos pivots por aquí tenemos pivots por aquí pues estamos encerrados en este rango Aquí no vas a buscar un swing hasta que no hagas un break en uno de los dos sentidos ¿no? Aquí si vende pues vas a buscar el pub mientras no te haga lo contrario ¿no? Sí Luego está la parte un poco de Dentro de la serie de Japán Está lo de un salmón al día ¿no? Bueno en la serie de Japán y para el nivel general ¿no? Un salmón al día es que si yo hago una buena en la primera yo cojo y cierro el día no tengo por qué estar aquí metiendo 200.000 horas Si me sale mala pues si tengo 3 entradas para esta estrategia o bueno puedo intentar otra Tengo 3 o 2 depende de lo que diga el plan de trading Esto ya será un poquito con las conclusiones que saquéis pues ya aquí cada uno tendrá su propio plan de trading A ver aquí Ricardo nos ha mandado una foto O sea Ricardo el que estás hablando ¿tú has hecho esta hora o cómo? ¿Esto es de ahora mismo? Sí, sí Vale, pues estamos en la misma ¿no? Aunque aquí ¿Esto qué son? ¿Compras? A 20 rentas He vendido el quebre del big trade del SP Se ha vendido la batidora No ha llegado a barrer Y pues tu segundo TP Pues bueno en este caso ha salido al mismo nivel Vale Bonita mal ¿no? Pues no La verdad es que no Pero bueno esta entrada no es de las nuestras Eso aquí es una entrada que se la ha inventado Ahí he vendido el Ha quebrado el big trade del SP Por eso he vendido Vale, vale, vale O sea que has vendido la correlación Vale Ahí Exacto Sí Vale Que era un poco lo que he dicho ¿no? Atentos a ventas SP La PSC Entrada PSC Objetivo a la barrida Es decir ¿no? O sea has dicho lo que he comentado Vale, pues entonces correcta Y ahora pues tal cual estamos Pues esto Aquí Si esto es una PSC Si ahora aquí hace una velita colorada Con un delta colorado Pues venderemos otra vez Para nuevos mínimos Teniendo en cuenta que tenemos El nivel que he comentado antes Sin tocar Y por cierto No sé si alguno ha hecho caso Al clímax Que se ha comentado en el euro Con las ineficiencias estas Que se han generado aquí arriba Ineficiencias que he comentado De salto de stops Para vender Y pues desde ahí arriba El que haya hecho caso Pues aquí se ha cogido unos cuantos pips Solo por comentar Ya veis aquí como las cosas Si sabes trabajarlas Funcionan Vale Alguna cosilla más ¿Quieres comentar? Para mí sobre todo Para mí la parte fundamental Es El El trabajar Con los compañeros Eso Da mucha vidilla El no sentirte solo El comparar tus operaciones Respecto a A la de Los demás El que te apoyen En los momentos malos Bueno Eso para mí es Impagable Sí Indudablemente Sentirte arropado Yo creo que además Hemos hecho un buen grupo Y sobre todo También apoyado por los Javieres Y yo creo que Yo por lo menos Siendo nuevo Me siento arropado Tanto por los que han empezado Cuando yo Más o menos En el grupo PAN Como por los que tienen Muchísima más experiencia Y en este año Simplemente Yo tengo dos objetivos Uno es Formativo Digamos Aprender todo lo que pueda De la gente que sabe Muchísimo más que yo Véase Javier Véase Nacho Véase Charlie Véase todos los que Todos los que Podemos aprender Y a nivel un poco operativo Pues intentar Que la estrategia Que yo creo que es Que es provechosa Y que es Profitable Como dice David Pues intentar que en mis manos Lo sea también Intentar ser consistente Y para ya Un segundo paso Pues ya veremos A ver Dónde podemos llegar Con esta historia Vale ¿Qué le dices A esta entradita de John? La otra es correcta Que es la que has hecho tú En el otro ¿No? Sí Correcto Sí ¿Y? Pues yo Hubiese sacado un TP A la barrida ¿No? Lo que has hecho tú A ver Si tienes tú esto de stop Y te paga aquí El uno a uno Y me pasa A break even Si salir en break even Pues no sé Si te queda cara Un poco de tonto ¿No? De hecho El último TP Es el mío Lo que dice la estrategia La estrategia Que es Vale Yo puedo tener Un objetivo A un nivel concreto Aquí Aquí O aquí Pero la estrategia Si me dice Que Riesgo cero Pues riesgo cero Mejor que break even ¿No? Creo que se ha activado La entradita De SP Cortos Por comentar No estoy muy seguro Que no veo bien Vale Pero bueno Vale Bueno O sea que en principio Le das bastante De aquí a fin de año Tu idea es Seguir aprendiendo Y trabajar La estrategia Todos los días Un poco conseguir El plan de trading Que para mí Es fundamental Abrir una cuentecilla O dos Para las dos estrategias Pan en apertura Y que esas cuentas Vayan progresivamente Aumentando Y bueno Y a partir de que Demostremos Que somos Rentables Y consistentes Pues ya se podrá Pensar en otras cosas Si no entorno Sí bueno Eso lo comentaremos Ahí en el Cuando hagamos El especial Ese que tengo Con vosotros pendiente De la parte De sacar Las Las conclusiones Del backtest Bueno De ahí saldrá Lo que es el plan de trading Yo os propondré Una cosilla Que bueno Que básicamente Es O una O dos cuentas Como has dicho tú Una para la apertura No sé Un poco Para mí No sería Tenerla La misma Pero bueno Esto ya Depende de cada uno Cada uno se montará Como quiera Y luego ya A partir de ahí Bueno La idea es Que trabajéis esto Para crear un Darwin Y luego ya Ir un poco Hacia cuentas financiadas Pero bueno Esto ya lo comentaremos Un poco más adelante Vale Pues alguna cosilla más Si no le damos paso A A tu otro compañero Dar las gracias a todos Por el apoyo Y por Por todo lo que aprendemos De ellos Másicamente Y a ti Desde luego Claro Bueno Simplemente estoy de paso Aquí el que sepa Aprovechar las cosas Pues Ahí irá Vale Pues le damos las gracias A Ricardo Le quitamos el micro John ¿Estás por ahí? ¿Te has desactivado el micro? ¿Te lo había quitado yo? A ver John Hola Buenas tardes Muy buenas No lo escucháis A John Perfecto ¿No? Vale Tú que nos cuentas Un poco respecto A la estrategia Al backtest A tus compañeros A un poco A la parte De cómo llevas Lo del proyecto Aker Además Tú eres Ricardo Llega un tiempito más Tú eres Relativamente De los nuevos ¿No? Sí Bueno Yo En la Hice el curso Anterior Que teníais En Bueno En otra En otra época Y bueno Pues me reincorporé En la época De la pandemia Y bueno Ahora le estoy dedicando Otra vez más tiempo Y bueno Pues intentando Bueno Con el objetivo De De un poco Vivir de ello Si puede ser Bueno A un futuro Claro Bueno En cuanto a La estrategia A ver si puede ser Por poder puede ser Otra cosa es Que tú realmente Lo puedes hacer ¿No? Sí Si valgo para ello Vamos Eso está por ver Haremos todo el trabajo Que esté en nuestras manos Para llegar a ello Pero bueno Bueno En cuanto a la estrategia Pues Aparte de lo que ya se ha comentado Bueno pues Yo lo veo muy interesante Porque bueno Casa bastante bien Con Con un poquito Los ritmos De vida Y de trabajo Aparte de esto Porque de momento Pues tendremos que Seguir trabajando Y te da Pues dos horarios Bastante claros Y en poco tiempo Pues Tienes el día hecho Y es una ventaja Importante A mi forma de ver Si esto un poco A Javier Ha sido una de las cosas Que le ha venido Bastante bien Bueno En la parte De los críos Y demás Pues bueno La estrategia ALF Te consume mucho tiempo Tienes que estar ahí Metiendo muchas horas Hasta que sea la entrada ¿No? En este caso En un periodo De tiempo muy corto Pues puedes tener Una, dos O incluso tres Entradas ¿No? Y bueno Y eso te lleva Al tener el día Hecho Tanto para lo bueno O para lo malo En un periodo de corto Como dices tú ¿No? Un periodo de corto De tiempo bastante corto Bueno Además esto Yo creo que No sé si yo creo que Por mi carácter Además Me ayuda A no estar Demasiado tiempo Pendiente Porque normalmente Lo que me ha pasado Hasta ahora Ha sido que Cuando más tiempo Paso delante De la pantalla Más opero Y más errores cometo Entonces Pues bueno Por esa parte Pues también Como que Me cuadra mucho Y bueno Luego un poco En cuanto al grupo Pues me parece Muy interesante Estar un poquito Arropado Como decís Y en grupo Y me parece Sobre todo Para el día a día Para aprender Y ver Las operaciones Que han hecho Sobre el mismo activo Los compañeros Pues Pues para optimizar Yo creo que Se acelera mucho El ritmo Ves los errores Que has cometido Comparas tus operaciones Con las de los demás Bueno Pues te ayuda A mi por lo menos Me ayuda mucho Además de Bueno Los compañeros También te comentan Un poco Las operaciones Que tú pones Como las ven Que error O que Variable No has podido Tener en cuenta Y luego Un poco ya John Hemos visto Varias operaciones Dentro de Mismo activo Mismo día Mismo hora Varias operaciones Tuyas Respecto a las De Ricardo Y bueno Vemos que Eres propenso A comerte Incentivaciones Aunque ya has visto Que si metes ahí Un filtro extra Pues probablemente Te las puedes evitar Pero Vamos a ver un poco En cuanto a la parte negativa Hemos visto En alguna Que te has dado La vuelta Correctamente Hemos visto En otra Que te ha entrado La parte De las dudas Por eso está Lo que digo yo Del trabajar Los automatismos Que si Te deja Nada más Estopear Te deja De hecho Tenemos un robotillo En el que El robot pan Que hemos creado Especificamente Para este tema En el que le puedes dar Que se dé la vuelta Automáticamente Y bueno Pero hemos visto También En otra parte Que Eres más propenso A otro Patrón en concreto A las Intervaciones muy largas Así que Las VSCs En las Yo por lo menos Me he percatado De que Las sueles coger Desde arriba Prácticamente Es otro patrón Que viene un poco Fuera de esto Aunque sea dentro Lo mismo Sería vender La parte alta De la batidora Pero bueno Pero en ese sentido Es un punto A tu favor Que igual son De las que Tienes que coger Y igual Trabajar aparte Pero como Una fortaleza Tus debilidades Están bastante claritas Y se ven un poco Lo que dices Comparando Tus entradas Respecto a las De los demás El por qué Yo me he comido Esta incentivación Y los compañeros No El hablar esas cosas Da bastante vidilla Por cierto SP Pagando la continuación Comentada Y bueno Y al final Un poco Como digo Es trabajar Las debilidades A través de Por supuesto Lo que yo vaya comentando Pero sobre todo De los comentarios De los compañeros Y explotar Las fortalezas Bueno Eso es A través De la De la experiencia Que hay que meter Doscientas mil horas De un día para otro Eso no No sale ¿No? Sí Evidentemente Al final Bueno Pues cada uno Unas partes Se le dan mejor Como comentabas Y bueno Pues Habrá que intentar Trabajar Fuerte Sobre Los errores Y bueno Si podemos Maximizar los aciertos Pues mucho mejor Lo que veo Un poco Es que El backtest Da unos números Muy buenos Y Por el momento Pues me cuesta Me cuesta acercarme A A lo que luego El backtest Me da Entonces bueno Pues a ver si Durante este año Podemos Por lo menos acercarnos A las cifras teóricas Que da la La Bueno a ver Un backtest Te puede dar Un 80% De buenas Pero luego esto Llevado a la realidad Está claro que no es así Ni por el forro Porque normalmente Entra la parte subjetiva Que es la que Pues yo estoy esperando Que esto salga al cista Y te deja de entrar La bajista Y tú no entras Si no has entrado Ya el backtest Ya no es el 80% Ya no has entrado Al 100% ¿No? Esas son cositas Que al final Por eso Tengo de trabajar Los automatismos Y obviar un poco La parte De la cabeza Lo que te dice la cabeza ¿No? Normalmente Tú estás poniendo De filtro Lo que tú crees Y normalmente Eso Va a ser que Lo que te hace Es penalizar A ver Por aquí Muy bien Más Un poco ¿Y qué esperas De aquí A fin de curso? Bueno Yo creo que un poco Lo que decía Descardo Ha sido verdad Pues nada Pues afianzar Un poco La operativa Ir trabajando Pues en La estrategia Y Ir sumando Bueno Ahora tengo una cuenta Muy pequeñita Que trabajo Con Prácticamente 0,01 En DAX O 0,02 Y Pues ir poco a poco Cogiendo confianza Aumentando el lotaje Y Y Dando pasitos Adelante Sí Pero bueno Falta poco La parte más importante Que es la reunión Que tenemos esta semanita Para ver las conclusiones Y Hacer un plan de trading Respecto a esas conclusiones Que saquéis Una vez que ya tenga el plan de trading Es lo que me va a permitir El poder trabajar Todos los días Y para Que esto Pues vaya en consonancia ¿No? Sí, sí, claro Bueno Plan de trading Que todo el mundo Lo tendrá que poner en el grupo Para que No Solo ve yo las collejas Y ve un compañero Que te has pasado Por el forro Si mi plan de trading Son dos entradas A la mañana Y dos a la tarde Y aquí Hago cuatro A la mañana Pues está claro Que te has pasado Por el forro Plan de trading Las collejas No te las daré yo Te las darán tus compañeros No es lo mismo Defraudarte a ti mismo Que defraudar A un grupo Porque eso La primera Vale Puede pasar ¿No? Ahí Pero Luego te va a costar mucho El cometer este tipo de errores ¿No? El estar ahí una vez puesto Al resto de compañeros El no defraudarles Está claro Que te va a limitar La parte De De esto Del sobreoperar Y los errores estos Que son los que Te suelen llevar a la ruina Vale Pues le damos gracias a John Y nada Nos veremos ahí El proceso Ahorita Y en el Backtest Muy bien Un saludo a dos Vale Le quitamos el micro A John Y vale Y seguimos Y de aquí Que tenemos Sector cuentas financiadas Javier 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 ¿Estás por ahí? Está por ahí A ver Activamos el micro Hola ¿Se me escucha? Sí Estoy dentro del coche Se me ve un poco raro Igual ¿No? Se veía Como el ruido De carretera Ahí Vale Bueno vale Pues bueno Un poco rapidito El sector Cuentas financiadas ¿Tú qué es lo que esperas De aquí A fin de año? Bueno Pues mi idea ahora es En cuanto vuelva A la normalidad Otra vez Es Volver a aprobar Una cuenta financiada O sea Intentarlo Porque Por intentarlo Y sacarla adelante Ya hice Una prueba En el pasado En mayo Junio No me acuerdo Cuando fue Y tuve que pararla Porque iba de vacaciones Y por ejemplo Salió mal Para incumplir Un par de reglas Dos o tres veces Y ahora la idea es Poder optar a ella Y trabajarla A partir de octubre Seguramente Cuando pasen los primeros 15 días Que es el mínimo Que te piden Vale Respecto a Ya que supimos Que se vas a trabajar La parte PAN también Sí La idea es trabajar La parte de las aperturas Inicialmente Con las aperturas Americanas En el NASDAQ Seguramente No tanto en el SP Y quizás Más adelante Habrá otra Para trabajar Las aperturas En NASDAQ Sería luego Con una cuenta Mía propia Vale Bueno Y que te parece La estrategia PAN Ya sé Que tu En principio La trabajabas Ya En un poco De otra manera A mi parece Bastante buena Sobre todo Porque Te delimita Muy bien El rango Temporal En el que debes Trabajar Es decir En lugar de Estarte Mucho tiempo Observando Te permite Estar poco tiempo Focalizando Y centrándote En unos pequeños Rangos de tiempo Del día Y liberarte El resto del día Y casi siempre Suele suceder Que en ese Pequeño rango Temporal De a las nueve A las tres y media Surgen Una, dos O tres oportunidades Suficientes Para poder hacer el día No hace falta Mucho más Realmente Lo bueno que tiene El trabajo De una cuenta Financiada Es que Con coger Un pequeño Ratio O unos pequeños puntos Pues es suficiente Para poder Hacer el día Completamente En una única operación Bueno Luego estaría un poco La parte del Del 20-30 Que también es un poco Que eres especialista Un poco en ello Porque realmente Hay veces Que nos lo dejan Sencillo En el 20-30 Más que nada Porque si A favor de Intento Continuar Si Eso También lo empiezas Trabajar En la Inicialmente También es una buena Inicialmente La idea que tengo Es trabajar Las aperturas Más que nada Porque Las aperturas Es muy concreto El momento En el que se dan Y para el 20-30 La ventana Del rango temporal Que es aplicable Es un poco más grande Yo he detectado Que no es exactamente A las 8 y media Como mucha gente puede parecer Sino que Es más bien Pues de 7 y media 9 o así No ser muy bueno Tienes alguna pista Que te puede dar De cuando suceder Pero Si estás delante Está muy bien Pero si no estás delante Pues tienes que estar Un poco pendiente Durante Una ventana Un poco más amplia A tiempo Entonces La idea es Inicialmente Trabajar solamente Las aperturas Y intentar hacer ahí El día Y cerrar Y Si no se consigue Hacer el día ahí O No se ha podido estar En esa Ventana temporal Pues Ir a la siguiente Que sería el 20-30 Bueno Efectivamente Al final Lo bueno que tienes Es que tienes Tus dos ventanas Operativas La apertura O la apertura Para Y bueno Y No hay que consumir Demasiado tiempo Esto tiene Este rango Y este rango De tiempo No tengo que estar Todo el día Para ello Es la parte buena Ahí Esa es la mayor Ventaja Que yo le veo Que puedes saber A qué hora Te toca trabajar Por eso mismo Es por lo que me he centrado Yo Para Con vosotros El Trabajar esta estrategia Podéis adaptar Cada uno A A vuestra Propia Horario Para adaptarlo Con la parte de la familia Parte de trabajo Y bueno Aparte De que es Es muy potente A nivel de horario Pues Os da bastante Vicio Si Así es Así que es cierto Que también Hay que tener muy claro Cuando hay que pagar Cuantas Operaciones Vas a poder hacer En un mismo día O en una misma Ventana operativa Porque A veces Suele suceder también Que igual Las dos o tres Primeras operaciones O las primeras que haces Salen mal Y si hicieras Más operaciones Seguirán saliendo mal Porque se quedan en un rango Y ya es más tarde Cuando aceleran El movimiento bueno Pero bueno Ese movimiento Pues Si solamente dedicas A hacer las acciones mal Pues Inicialmente Tú deberías De perdértelo Y ya cogerlo Más adelante Con otra Estrategia Y no En persistencia Eso lo dices Por experiencia Porque te has comido Unas cuantas malas Ahí Y luego salir El movimiento Ahí a favor Cuando ya no estaba mirando Pues bueno Pues nada Se apagas Y te vas al día siguiente Sí Pero eso Al final Hay un poco Para eso está Lo que es El plan de trading El plan de trading Me he hecho Las operaciones Y si me vuelvo A la apertura americana Pues me vuelvo A la apertura americana No A que luego me pierda El movimiento Que incluso Haya sido A favor Mío Después de los stops Bueno Eso es Si no Siempre está La idea De volver Cuando se cierre La sala Y entonces ya Tienes el movimiento bueno Sí bueno Pero hay una parte Que es A ver Me salta el stop Mañana será otro día No tengo Por qué Todos los días Salir positivo De hecho El que Quiera salir Aquí A ver Sí Yo tengo dos operaciones Las dos han salido malas Cierro el día Es plan de trading Lo cumplo Me voy Lo que Vamos A ver Los días Que la sueles cagar Es cuando Te saltas Al plan de trading Sí Exacto Vale Respecto al trabajo Con los compañeros Los diferentes grupos ¿Cómo lo ves? Pues yo veo Que El estar en un grupo Enfocado en una única estrategia En concreto Ayuda mucho A mejorar Y avanzar Ya por que sea Que tus compañeros Te ayudan a pulir tus defectos Y porque A mi por ejemplo Me ocurre Que el que está En un equipo en concreto Pues me ayuda A intentar sacar Lo mejor de mi mismo Para mejorar yo Y poder ayudar El resto también Yo creo que está muy bien El que entre unos cuantos compañeros Te ayuden Yo antes Antes de que Empezas con esto De los grupos Pues me sentía un poco Solo Como quien dice Entre comillas Y veía que No veía mis Tus propios defectos Y a veces La gente Desde fuera Que ve mucho mejor Tus propios defectos Directamente Te lo tira la cara ¿No? Sí Bueno, bueno ¿Alguna cosilla más? ¿Quieres comentar Para la gente? No Yo tengo ganas Ya de empezar La nueva temporada Como quien dice Pero bueno También si está bien De vacaciones La última parte de vacaciones Que tenía ganas De empezar A A A A A A A A A Bueno Por nada Pues nos vemos En los Próximos días Vale Vale Pues Le quitamos el micro A Javi Y Se abre el telón Así que sale por aquí El sector Tab El sector Tab Con Manuel Programador De referencia Manuel Estás por ahí Te le quito al micro Activa Hola Manuel Hola Buenas tardes ¿Te oye? Se te escucha Perfecto Vale Manuel Como sabéis Es el Programador Que Ha diseñado Todos los chismes Que tenemos Y alguno más Bueno Primero Tengo aquí Una cartita De 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 Nacho Es otro que está En la En la parte De las cuentas Financiadas Antes de que se me pase Y bueno Vamos a ver un poco Lo que dice A ver ¿Qué nos dice? Sabareando Los últimos días De las vacaciones Me adelanta El currero Don Cuernos Recordándome Que se cae Lo bueno Lo bueno ¿Qué es lo bueno? Un mes Desconectado Sin pantallas Sin grupos Y sin mirar Gráficos Bueno Está bien El desconectar De una manera Total Tras largo Parón Olvidándome A no mirar A saber parar Y a disfrutar De todas las cosas He pensado Largo Y tendido Uy Que bueno Esto ya suena Peligroso ¿No? De que Nacho se poca a pensar A ver Lo primero Que he cambiado Para mis saberes Es mi plan de trading Ajustándolo Desde la perspectiva De una Cosa vivida ¿No? Es decir Cuando quieres Desde una casa vivida Cuando quieres hacer obras Es porque sabes Las necesidades Después de Anhelarlas O sufrirlas Lo primero Es marcarme Un objetivo diario El cual empieza A ser efectivo Desde el 1 1,5 Por ciento Al día Suficiente Teniendo en cuenta El capital manejado En las otras direcciones Claro Para el stop Como para La parte de las garantías Para 1,5 Al día Al mes Es un tanto por ciento Bastante elevado Al año Ya ni te cuento Si eres capaz De hacer eso Pues En unos años Serás el rey Del mercado O sea que Está bien Ponerse unos objetivos Pero Lo de Ponerse unos objetivos Realistas Por lo menos En futuros No sé